No, 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 no Well, that story no Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción No hay nada, ni siquiera 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 Yo quiero de lo que fuma este tipo Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara Tú sabes que sería lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos, no se hizo en un momento A ti no te compré, por eso no te vendo Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me alegre, que de amor ya no se muere No hay nada, ni siquiera, no se muere, pero estoy aquí Yo creo que puedo hacerlo, todos hoy dependen de mí Y dejaré mi hogar, porque hoy debo enfrentar el bosque y todos sus peligros Y evitar que se han comido, en fin ¿Qué podría pasar? Yo creo que se han comido, en fin Diversión en cada esquina En un arco iris viejo Todo va a estar bien ¡Hey! Yo no me rendiré No saco lo que encontraré Y aunque tú me deriré Siempre me la mataré No saco lo que encontraré No me parece que este chico sea muy listo ¡Su puta madre! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo odios de mi lado! ¿Lo oyes, perra? ¡No sabe dónde vive, conchicupare! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Mataste a Joker! ¡Mataste a mi mejor amigo! ¡Suscríbete y activa la campanita! Mi corazón grita te quiero Te quiero con las palabras Con los sentidos Con las promesas de un amor eterno Con las maneras de reír De llorar De decirme Chiquita Te quiero para quererte Te quiero para darte mi corazón Te quiero Y te quiero Y si me preguntas por qué No sabré No sabré qué responder Solo que te quiero Porque te quiero Todavía tengo tiempo Para quererte Pero los segundos se acaban Y ya no me da tiempo Para decirte Todo lo que guarda mi corazón Con fuego dentro del alma Para besarte con sentimientos Para abrazarte con emoción Solo tengo tiempo para quererte Si este segundo fuera Eterno Me sigue queriendo ¿El día siguiente? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Porque a pesar de todo el tiempo Que ha pasado entre Estela y yo A pesar de todo lo que nos hemos hecho y dicho A pesar de todo eso Julio entiende Yo la quiero ¿Si? Quiero a la chihuahua rabiosa Hola Beto Esta noche Quisiera decir tantas cosas Hace tiempo Mi mirada acelera mi corazón Tu sonrisa alegra mis días Dame tu mano Caminemos por favor Quiero detener el tiempo Que tu magia envuelve el momento Para decirte No me... Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mi Porque soy... ¿Volvieron? Sí Eva Estela y yo volvimos Todo este tiempo dijiste que eras feliz conmigo Beto Y lo era Solo que nunca dejé amar a Estela No puedes hacerme esto Tú tampoco puedes hacerme esto Estela ¿Y yo qué te he hecho? A ver Eva discúlpame Jamás hubiera querido que te enteraras así ¿Case? ¿Qué querías? ¿Que me enterara el primer día de clase? ¿Frente a toda la universidad? Nos miramos Y sin palabras Yo me enamoré de ti Y sentimos Algo especial No sé ¿Cómo decírtelo? No sabes cuántas noches vi la luna llena Y el cielo lleno de estrés Nanami Quiero sellar nuestro lazo divino ¿Qué? Pero el lazo ya está sellado Es un lazo de amor Vamos a pensar en algo los dos Debe haber un lugar donde podamos estar Solo tenemos que buscarlo Un lugar donde podamos estar solo tú y yo Este mundo es muy extenso No pudimos encontrarlo en ese tiempo Pero esta vez Conoceremos juntos el mundo exterior Zero Two Tú y yo somos uno mismo Nena yo no te veo como moneda de cambio Y todas esas peñas te quieren estar Y no me sorprende ni un mínimo Sé que no te comen el tarro Y eso que llevas el talento implícito Le das la mano y te cogen el brazo No sé si te quieren Pero quieren no No sé si te quieren